¡Rico! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Jajaja! ¡Ay, qué opota! ¡Eso! ¡Se lo come mi mujer! ¡Ya se le dio el culo más de mil veces! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí, Thor! ¡Thor! ¡Ven aquí, Thor! ¡Vení! ¡Mira, mira! ¡Ay, pero que llevo una espajotilla! ¡Mira, monico! ¡Ya está, ya! ¡Ya está! ¡Chiquitín! ¡Ya está! ¡Chiquitín! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Chiquitín! ¡Ya está! ¡Chiquitín! ¡Ya está! ¡Chiquitín! ¡Ya está! ¡Chiquitín! ¡Más guapo! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Mira todo! Ahora los más chiquitín, ahora todos son... mis rebajos son muy... muy... rebajadores de los demás perros. Se meten de momento en el hogar y se tiran al suelo. ¿Sabes? Porque no quieren problemas, ¿sabes? ¡Sí! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, no! Madre mía, hace lo mismo que él. ¡Hace lo mismo! Es que es igual. Un perro un poco más grande se tira al suelo y dice ¡Hala conmigo lo que quiera! Yo no sé qué hacer nada. Pero es precioso, me encanta.